¿Te gustan los temas misteriosos? Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante que ha capturado la imaginación de muchas personas durante siglos, la influencia de la luna en nuestra belleza. ¿Es un mito o realmente hay algo de cierto en esto? Vamos a descubrirlo juntos. En primer lugar, hablemos del cabello. Existe una creencia popular de que cortarse el cabello durante la luna creciente puede hacer que crezca más rápido y fuerte. ¿Pero hay alguna evidencia científica detrás de esto? Resulta que hay muy pocos estudios concluyentes. Sin embargo, muchas personas juran por esta práctica y siguen un calendario lunar, religiosamente. Quizás, solo quizás, la luna tenga un papel en algo más que solo las mareas. Ahora, pasemos a la piel. Se dice que la luna llena es el mejor momento para tratamientos de hidratación profunda. La teoría detrás de esto es que, al igual que la luna afecta a los océanos, también podría influir en el equilibrio de agua en nuestra piel. Algunas culturas ancestrales realizaban rituales y ceremonias bajo la luz de la luna llena, creyendo que sus propiedades mágicas potenciarían los tratamientos de belleza. ¿Será que nuestros ancestros sabían algo que nosotros estamos empezando a redescubrir? Y hablando de rituales ancestrales, muchas culturas a lo largo de la historia han tenido prácticas de belleza relacionadas a la luna. Por ejemplo, en la antigua China, las mujeres realizaban baños de hierbas y flores durante la luna llena para rejuvenecer su piel. En la cultura celta, se creía que los ungüentos aplicados en luna nueva eran más efectivos para sanar cicatrices. Estos rituales no solo tenían un componente físico, sino también espiritual, conectando el bienestar del cuerpo con el universo. Finalmente, ¿qué dice la ciencia moderna sobre todo esto? Algunos estudios sugieren que el ciclo lunar podría influir en el sueño y los niveles hormonales, lo que indirectamente podría afectar nuestra piel y cabello. Sin embargo, estos estudios aún son preliminares y se necesita más investigación para confirmar cualquier relación directa. En conclusión, la influencia de la luna en nuestra belleza sigue siendo un tema de debate. Ya sea que creas en estos rituales o no, lo importante es lo que te hace sentir bien y confiada. Así que, la próxima vez que planees tu rutina de belleza, quizás quieras echar un vistazo al calendario lunar. No tienes nada que perder y quién sabe, tal vez descubras algún beneficio oculto. ¿Quieres más? Encuentra el artículo completo en todo Belleza Magazine. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.